¡Vamos! 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 Quiero olvidarme de que no siento nada con mí Voy a tomar y tomar y tomar esta media negra Y si te vas a hacer al fin de mi vida, solo, 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 solo. Y si te vas a hacer al fin de mi vida, solo, 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 solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!